bueno quiero 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 que en este 2015 hemos visto al pequeñito bien activo haciendo colaboraciones de una colaboración con el príncipe barro y esta colaboración que está cambiando muy bien también en la calle con mi ahora tienes un tema nuevo que se llama se titula como lo indio así que es propicio para dar la bienvenida a nuestro hermano sin bala de las asociaciones que están en este 2015 en verdad está puesto para tu carrera ya tú eres un artista con su nombre hecho tú me entiendes pero el artista nunca debe dejar de trabajar no creo que si es que estás enfocado lo tuyo no claro claro tú sabes que yo soy del artista que siempre me me cojo un receso de un mes para hacer mi CD entero para lanzarlo en el año entero tú me entiendes yo no soy tu artista que graba un dembow y después que lo pegue graba otro no yo lo preparo y después lo voy soltando poco a poco sabes yo no tiro una producción entera de que así de que la tire no yo lo voy soltando poco a poco no tengo que pensar en grabar ni nada por el estilo lo que realmente trabaja la canción va soltando los tiros uno a uno así es claro y si aparece algo rápido lo hace no claro sí sí también como son colaboraciones que se 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 dan ahí tú me entiendes uno lo hace ahí mismo pero cuando se trata de canciones canciones de uno uno lo hace o sea ya tú tienes tu producción completa de cuántos temas nueve temas nueve temas ha avanzado tres pero tenemos en una línea montado en una línea diferente porque fíjate que este tema quiero ya tiene un ritmo como estilo jamaiquí no es una cosa más o menos y también la pista el estilo fue un estilo de jamaiquí no enfocado en lo que yo hago enfocado en lo que está ahora mismo porque se dice la línea y lo hicimos a ese estilo y lo del príncipe barro eso fue también que la producción con trompeta y bala que tiene un trompeta y melodías al sofón entonces ahora bien esto con tu tema solo se llama como lo que yo soy yo soy uno de los artistas del género urbano que más frío en ellos yo soy yo soy yo creo que soy uno de los que poco fiturin sí que no se pueden contar con los dedos no porque chimbala tiene un repertorio que se cuenta todos los temas en una noche no da yo creo y yo hasta lo dejo de cantar si yo sé se me va a hacer mucho éxito que se han pegado 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 que él no lo canta es real con los pies tú no lo canta y yo no 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 porque el repertorio bastante grande es un papurri el papurri de chimbala chimbala tú sabes que hay preguntas que el público también quiere saber el problema que entre paramba y tú son cosas personales son cosas de checha son cosas de verdad son de mentira pero ahora eso se ve como que eso es musical porque él y yo nunca más tiene ningún entendimiento de tiradera personal como tú sabes que paramba es un niñito que está subiendo bien y poder sostenerse que la verdad de la realidad está bien está bien nadie sabe si también a nivel de lío pero está bien también que lo saque más del país para que pueda también que tú me tienes que no se lo guste o sea que salita no resuelve no salita de los míos personales claro ese punto ahí de panamá ya porque no tenía que hablar de ese tema es verdad chimbala nos fuimos como los indios dime esa idea de donde surge yo escucho los comentarios no te voy a hablar mentira porque escucho los comentarios medio raros por ahí que como que tú escuchaste eso en un estudio y saliste por otro estudio y te robaste el tema costorre costorre gallo mira yo te voy a decir algo sabes que en todo que yo tengo ya casi 5 años trabajando gracias a dios en el gusto popular yo como compositor y arreglista yo soy el artista que más que más que más ñoño soy para yo poner la atención a un nuevo talento eso lo voy a decir yo soy el más ñoño nadie puede decir que él estuvo ahí ni me grabó tiene que enseñarme un video a ver si es verdad que yo estuve ahí y le puse atención es incluso cuando yo voy a grabar una canción y el productor tiene un nuevo talento yo hasta lo mando a sacar porque si lo mando a sacar del estudio siempre que se roba la idea siempre dicen que ah fue a mi fue a mi osea que ellos quieren como que la idea nada más le llega una sola gente la idea de lo que me llega a mi le llega a ti le llega a todo el mundo osea ellos creen que porque tu un día lo saludaste ah no se fue un día que y de donde mijo yo soy un disco duro soy una computadora que me voy a prender un disco entero en menos de un segundo tú me estás entendiendo eso es algo como que yo no entiendo porque hay nuevos talentos que se dan en el lugo de decir cosas así pero no son cosas mías ni me llega esa información te lo han dicho otras veces verdad osea me lo dijeron yo hasta me sorprendí ah esos son como 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 yo soy así solo puedo preguntar un tabuloy a nico a nítido a todos ellos saben como ellos ellos me han dicho oye chimba no sea así no lo saques así y yo le digo si lo tengo que sacar así porque es que yo siempre estoy en el lugo que siempre le copian si siempre hay uno que siempre le copian que es lo que le copian pues mira pues sacamelo cuando este grabando tu me lo saques cuando yo termine usted lo entra porque si fueran con aceite no eso no es aceite es que pasa es que me ha pasado varias veces es que el lo esta diciendo porque ya le ha pasado es que el lo esta diciendo es que el lo esta diciendo ya me estoy cuidando de todo eso porque ya me tiene ya el golpe de eso yo tenia ciclo que no me ha pasado eso sabes que salia el disco un nuevo talento hablando de cosas negativas tenia ciclo yo siempre me cuido pila yo antes de promocionar un disco yo siempre lo tengo registrado en VMI siempre lo tengo ahi antes de yo darle promoción tu me entiendes tu te pones a verificar al integral desde que el dia que yo le di promoción de esa cancion tiene mas o menos algunos 6 meses que le di la promoción de que ese disco lo estuve grabando pero cuando yo le di promoción ya el disco esta grabado hace rato y yo le evalúo de todas las canciones que yo hago para trabajar en el año anterior yo le evalúo y digo mira esta es la que yo hago con un zapato ahora y la otra es la que viene tu me entiendes si tu de cotorras callejeras lo que mas hay claro no y el tiene cotorras la tengo ahi chimbalo hablando de cotorras el mercedes ven que tu manda es tuyo no no de quien sera no si el lo debe puede ser de la financiera que año es el mercedes 2010 2010 ok 2010 con frente a 2014 fue para ambas un poco de background no como te dirás se le hicieron unos rinlitos ayer lo que yo quería llegar yo le iba a decir yo te voy a decir una cosa yo soy un artista gracias a Dios no pero esta listo yo soy un artista yo soy un artista yo soy un artista que mira gracias a Dios cobro bien gano bien me entiendes Y cuando yo viajo a un país, tú no vas a comer con fuego, tú vas a trabajar. Es un chimpazo cuando yo me voy de ir, o sea, que yo no me doy el lujo que me dé mi gana, yo no ando con mis ninjandos, comprando un vehículo, para ponerle un Bumper moderno, ese cotor. Si él se lo hace a todos sus férreos de él, son otras cosas. Yo, gracias a Dios, siga haciendo lo que yo siempre hago, yo nunca me hasta dije, dame a comprar un Bumper moderno. Entonces a mi casa yo la remodelé y le puse un Bumper también. Dije una nativa con el Frente de Porte. Yo no sé que las prendas son de verdad, yo no sé a quién se refiere, a donde quiera que va, estas prendas son de verdad, lo único que él sabe decir. Que las lleve de allá abajo en Montepilleda. De medio, de medio. Yo le llevo esta, esta, no voy a abusar mucho con él. Vi en una entrevista que esa te la regaló Christian, ¿no? Sí, quiere tener un mamá, es ese obsequio. Sí, pero ¿qué es? Ayúdate a dejar el obsequio. Es un obsequio para acá, ¿no? ¿Eh? Un buen obsequio. Claro, claro, claro. Simala, me voy a allá a tu vida un poquito ya más personal. Vemos un Chimbala totalmente remodelado, en el sentido de que te vemos tranquilo, ahí está Yari la jefa, es como dice, tú puedes viajar, te busca tu dinero, te está dando lo gusto que tú quieres, ya tienes tu vehículo, tienes una familia establecida. ¿Cuántos hijos tienes? Un solo nada más. Un solo. Sí, un solo. Se está trabajando un poco. No, no, tampoco no, porque si tú tienes hijos en la calle, yo lo hijo. No, 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 es por eso, que está trabajando poco en el hogar, hay que tener más. No, no, no. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Te voy a decir una cosa, mira, te voy a decir una cosa. Aparte de mi equipo de trabajo, ya pertenece un 25% de mi música. Porque es la que siempre me pendiente a mi ropa, ¿me entiendes? ¿Y ahí es tu asesora? Claro, siempre está conmigo, siempre a veces estamos en el estudio, a veces me acompaño en los eventos y cosas así, ¿me entiendes? Y entonces, al niño siempre se la pasa más con la trabajadora que con nosotros. No, pero es dichoso, porque a ti que esa mujer no te pelea, no se la... Que no. La mujer no se la pierde. Es la cuidad de ella. ¿Vos vamos a preguntar al chico de candado? Que siempre se usa con su candado. ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! Y tú ves... ¿Estás viendo los caballos, que le ponen dos cartones? ¡Ehhh! 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 ¡No mira! No mira a mi un patrón, mira! ¡NiX! ¡Ya! ¡Vam pa atrás! ¡Vam pa atrás! ¡Sí! ¡Ehhh! Te conociste a mi, me gusta tú música y a mí me la pone ¡Vos es un día chico que anta por atrás! ¿Chico que anta por atrás! ¿Quien mira? No, no ¿Más fácil mira a la mujer ni a ella? No, no, la vida no es así ¿Quién es así? Ya, no, no... Ya a ver que loco, se ha topa a mi Él nos lo ha dicho, ¿sí? Ya, ya... Y a ver el poco... ¿Tienes más colaboraciones con artistas locales o con artistas internacionales? ¿Más colaboraciones con artistas locales o internacionales? Sí, vienen un par de cosas. Vienen a tu reggaeton. ¡Ah, suave! A los que dicen que uno tiene la voz de un caimán, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Alímate la garganta. Sí, viene un par de cosas bien. ¿Pero qué? No, no, imagínate. Yo estaba de caimán, que estaba anoche haciendo mi trabajo. Gracias por la visita, hermano. Que la gente sepa, ya ahorita sonó el tema como los indios. Ya la gente sabe que le estamos dando fuertemente ese tema. Está caminando muy bien. No, gracias a YouTube que ya, por favor, me dejó tranquilo ya. ¿Cuántas reproducciones tiene el tema? Ya casi va por los 70, más o menos. ¿En qué tiempo? Porque tengo dos canales de YouTube. Lo que tengo una semana y diez días. ¿Ya se ha resolvido el problemita? Sí, 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 gracias a Dios. Aunque fue, como te digo, ha sido una de las canciones que más reproducciones han tenido, mía, de todas las que yo he hecho. Bien, gracias a Dios. YouTube me lo he retenido por cuatro o cinco días. ¿Cuál de los dos canales te deja más dinero? Eh, hay uno que tiene 81.000 suscriptores, que gracias a mis fanaticos. Ese es uno de los canales que más reproducciones coge cada canción, cada video. O sea, pero sí deja, pero uno nunca está pendiente a eso. Uno siempre está trabajando en la música. No, no está pendiente a eso. No, no, no. ¿Cuánto? No, no, no está pendiente a eso. ¿Cuánto entras? No, yo entras un mil y pico, dos mil por algo. Bien. No, pero son buenos. Sí, sí. Yo entras un cosita. Bien. Gracias por tu apoyo. Tú sabes que es mutuo el apoyo que tenemos. Ya hace mucho tiempo nos conocemos. Y tenemos una amistad bastante heavy. Que lo voy a estar enseñando. Me dañó la vaina. Me dañó la vaina. Y tú sabes que todos tus temas siempre los vamos a apoyar. Por tu calidad musical. Porque recordamos que en tu inicio era prácticamente como te criticaba mucho. Que eras un sampleo. Sí. Oye, pues ahora tú la cantando. Le estás metiendo melodías. Le estás metiendo letras. Le estás dando contorra a la gente. Y eso le gusta. Y lo que tú estás haciendo está muy bien. Por el género y por ti. No, y esperen pronto el cambio del dembow. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, esperenlo. Porque di una orejita al otro. Y lo tiran de una vez. Entonces viene el cambio heavy. Tú sabes que yo fui uno de los que innovó. Esos ritmos. Así de que mi seo. Con los pies. Cosas así. Tú sabes que por esos tiempos. Cuando yo salí. Eso sonaba una mala secreta. Y Pablo Piri. Ok. Hasta que yo salí disco con los ritmos de los bailes. La vaina. Entonces ustedes verán un par de cositas heavy. Que ya. Dos o tres colegas mío personal. Que me llevo muy bien. Lo escucharán. Ya igual que yo. Es bueno porque siempre Chimbala está innovando. Claro. Eso es lo bueno que tiene. Buena pena. Última pregunta. Chimbala. ¿Cómo te lleva con Lolo el micrófono? Super nice. Estaba trabajando un tema aquí en la República Dominicana. Hace un tiempecito. Y me dijo que iba a trabajar otro. ¿Está todo bien? Sí, sí. Todo nice. ¿Por qué no haces una colaboración? Para ver si sucede lo mismo que sucedió. Sí, sí. No, no. Me he intentado varias veces. Pero a veces por culpa de los productores. Siempre tienen inconvenientes. Y nunca pueden terminar la canción. Y cosas así. Bueno. Activo Chimbala entonces. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Seguimos como los indios. Al final. ¿Cuándo viene el audiovisual? Eh. Más o menos ya estamos escribiendo un guión. Para una semana o dos semanas. Más o menos ya. Estamos con eso en la calle. Y ahora. Prendes sociales Chimbala. Chimbala oficial con WF. Eh. Llegó Vlad de nuevo. Ya lo vi. Llegó. Llegó. Número de contacto donde se pica. 809-881-3894. Al final de la jornada. Ya. Al final de la jornada. Gracias hermano Chimbala. Como viene el 12 Chimbala. Gracias que deja. Ya. Andes prisa. Está pasado. Eh. Los colores nuevos. Se lo van a parar.